¿Podría haber una sola vitamina que esté dañando tu piel? ¿O quizás un elemento que te falte y que esté acelerando el proceso de envejecimiento? ¿Existe algo que pueda revertir los signos del envejecimiento o al menos prevenir que ocurran en el futuro? Buenas noticias. Hay algo que hace ambas cosas según los estudios y voy a hablarles de eso hoy. Aunque siempre es bueno tener una dieta equilibrada, en este caso un suplemento podría ser la clave. Así que quédate conmigo mientras exploramos este tema fascinante. Y si te gusta lo que escuchas, no olvides darle like y quedarte hasta el final. Graciela perdió 48 libras con la ayuda de Keto Booster. ¿Quieres cambiar tu vida como ella? Yo pensaba que con hipoteroidismo, que no iba a poder bajar nunca de peso. Pero encontrar la ayuda de gente como ustedes se puede hacer. Esta es tu oportunidad. Mañana es el último día de nuestra oferta 3x2. Compra dos frascos de Keto Booster y llévate uno gratis. Sí, así como lo oyes, llévate uno totalmente gratis. Ve al link en la descripción y empieza tu transformación. ¿Por qué no estarías comiéndolo u obteniéndolo naturalmente? ¿Por qué tendrías que salir a buscarlo? La verdad es que no se encuentra en cosas que normalmente comemos. De hecho, muchos de nuestros pacientes más jóvenes están notando arrugas tempranas y líneas finas. Y no están seguros de por qué está sucediendo esto. Es una especie de nuevo fenómeno. Los pacientes vienen y a los 35 años se ven mucho mayores. Notarás que dije la palabra envejecimiento y no cansado. Hay una gran diferencia ahí. Viejo es típicamente de lo que estamos hablando. Cuando ves a alguien que no has visto en años, y quizás 3, 4, 5 años, y lo miras, dices, simplemente se ve viejo. Y no lo digo de mala manera. Simplemente estás calculando que se ve viejo. Cuando alguien se ve cansado, pueden ser bolsas de grasa debajo de los ojos, es pérdida de grasa en la cara. A veces los corredores y ciclistas pueden verse viejos porque están perdiendo algo de la grasa superficial en la piel. Así que esa es una distinción a tener en cuenta y lo ampliaré en un momento. La vitamina de la que estoy hablando se llama K2 y ayuda a poner el calcio justo donde se necesita. Y esa es una función clave aquí. Esta vitamina K2 se toma mejor en una forma y llegaré a eso más tarde. Te diré exactamente dónde puedes conseguirlo y la mejor fuente de alimento único. Funciona de una manera realmente genial al regular la distribución real del calcio. Y por supuesto, el calcio se encuentra en el hueso. Ahora sabemos que se necesita en la cara para prevenir arrugas y la distribución es clave. ¿Sabías que tenemos osteoporosis en la cara? Pues muchos de nuestros espectadores siempre dicen. ¿De verdad? ¿Eso sucede? Sí, sucede. Y como no hay resistencia, el cuerpo no sabe acumular hueso. Entonces, gran parte de esto está modulado genéticamente, por lo que es importante con este elemento, en realidad distribuye el calcio y por lo tanto realmente ayudará a que la cara se vea mejor. En este diagrama, para ver dónde reside la K1 versus K2. La gente conoce K1 por trastornos de coagulación y aquellos que toman anticoagulantes, a menudo se les dice que no tomen vitamina K. K1 está más involucrado en la coagulación y si las personas toman anticoagulantes por una razón u otra, antecedentes de accidente cerebrovascular o trombosis venosa profunda, se les dice que no tomen vegetales de hoja verde. Eso es K1. La distinción aquí es que esto es K2. En 2011, investigadores endocrinos en Boston descubrieron que las mujeres de 40 a 50 años tenían arrugas extensas y también se encontró que tenían baja masa ósea. De hecho, ni siquiera importaba su índice de masa corporal o su peso. Solo su índice óseo era bajo, DMO o densidad mineral ósea. Cada hueso único probado estaba deficiente, independientemente de este IMC e independientemente de la edad. Antes de sumergirnos en el secreto de la piel impecable de los japoneses, tengo algo especial para ti. ¿Quieres saber sobre una mascarilla que es como un elixir de juventud para tu piel? Te prometo que no querrás perdértelo. Si estás interesado, deja un comentario pidiendo el video y te lo haré llegar. Este truco de belleza es tan bueno que lo consideramos un secreto profesional. Ahora toma en cuenta los japoneses. No es secreto para nadie que son conocidos por tener una piel hermosa hasta los 80 años. Y tú también podrías lograr ese mismo aspecto de piel radiante. Los investigadores estudiaron por qué era así. Incluso estudiaron a aquellos que se movían por Asia y aquellos que se mudaban de Asia y Japón a América del Norte. Cuando se mudaron, su piel no se mudó con ellos. Envejecieron más. Los beneficios protectores se habían ido y eso fue estudiado. ¿Por qué sucedió eso? Analizaron su dieta y hay algo llamado natto, que es un plato que se come en Tokio y está hecho de soya fermentada. A menudo es consumido en el desayuno. Sin embargo, no es exclusivo de este lugar. Para comer, puedes prepararlo en casa, ya que no es común verlo en todas las tiendas de comestibles. En parte es fuerte, es como calcetines sucios. Pero a pesar de ello, se tiene poderosos beneficios para la salud. Al comerlo, piensa. Esto es bueno para mí. Algo así como cuando era niña y mi mamá solía darnos aceite de hígado de bacalao. Este natto ayuda con la piel, los dientes, las enfermedades cardiovasculares e incluso se está estudiando para usos anticancerígenos. Es muy alto en K2 y eso se correlaciona con la piel, una gran piel en los estudios. La baja vitamina K2, conocida como deficiencia, ha sido observada en cambio para una piel pobre. Entonces, cuando miras a las personas que simplemente obtienen esta K2, su piel se ve genial. Si no lo haces, la calidad de la piel disminuye según los estudios de observación. Mucha gente va a decir, oye, si es un producto fermentado, ¿qué pasa con la soya? ¿Podría funcionar? La soya es alta en isoflavonas, pero no tan rápido. Déjame mostrarte un estudio rápido. Y lo que estamos viendo aquí, es que la soya fermentada japonesa, o natto como dije, contienen una gran cantidad de Medoquinona 7, que puede ayudar a prevenir el desarrollo de osteoporosis. Evalúan la posibilidad de una asociación con la ingesta habitual de natto y la densidad mineral ósea en mujeres japonesas sanas. A menudo estamos estudiando mujeres aquí porque son las que tienen osteoporosis más que los hombres y participaron en este gran estudio. Hubo una asociación positiva significativa entre la ingesta de natto y las tasas de cambios en el DMO en el cuello femoral y el tercio distal del radio. Más comúnmente, es donde lo miramos en mujeres posmenopáusicas. Ahora, típicamente, el estrógeno juega un gran papel aquí. Sé que muchas personas están en estrógenos, hormonas bioidénticas, y eso juega un gran papel si en un paciente apropiado que puede tomarlas y tiene la historia familiar donde se les permite o donde es menos peligroso. El estudio de la iniciativa de enfermeras es uno para mirar si estás interesado en los estrógenos. La asociación en el cuello femoral persistió incluso después de ajustar los covariables. No se observó una asociación significativa entre la ingesta de tofu u otros productos de soya, y eso es clave. Pero aquí obviamente puedes ver que esto está dentro de un estudio, que algunos alimentos funcionan y otros no. No siempre sabemos exactamente el componente. Estamos muy temprano en todo esto del antienvejecimiento y el estudio. Entonces sabemos que nato es una buena fuente. De donde más vendría, fácil, podría ser de nuestra dieta. Productos lácteos fermentados, huevos, hígado. Y en América del Norte, mucha gente come hígado de ganso, créelo o no, pero es alto en K2. Nuevamente, productos lácteos fermentados, yema de huevo y mantequilla orgánica real. Entonces, esas son algunas fuentes que son altas en eso. He creado una lista de reproducción especial para ti, llena de consejos y trucos para mantener tu piel en su mejor forma. Te invito a que la revises. Y hablando de cosas que no puedes dejar pasar, el papel del hueso en el envejecimiento es algo que todos deberíamos tener en cuenta. ¿Ya estás tomando K2? Me muero por saberlo. Así que déjame tus comentarios.